Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo, aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. ¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta Maxmar 628 y hoy les traigo un plugin. Agárrense así bien de la silla, se ponen bien firme, afirman esas nalgas en la silla, se ponen cómodos. Ojo que he cambiado de escena mal, porque les traigo un plugin que me ha pedido un suscriptor que he estado leyendo los comentarios y me ha preguntado, me dijo ¿Habrá algún plugin de vehículos que tenga autos, que se yo, que tenga varios vehículos para Minecraft, para servidores de Spigot? Bueno, acá les traigo este plugin. Antes de comenzar, por supuesto, les voy a decir que aquí en la descripción, como siempre, van a tener el enlace para dirigirse a la página de Zongoda. Donde hay un montonazo de plugins muy chulos. Ya voy a seguir trayendo plugins de Zongoda que están increíbles. Son plugins excelentes, así que les recomiendo pasar por ahí. Y también el link para dirigirse a Debea Hosting y un código de descuento con un 10% de descuento en cualquier servidor VPS o Hosting de Minecraft. Ahí también tienen el link. Dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con este video que me tiene, me trae mucha ilusión. Estoy muy emocionado porque la verdad el plugin está una fucking pasada. Este plugin no solo nos va a permitir tener automóviles, carros, como le digan en su país, sino que también vamos a tener motocicletas, tanques, submarinos, paracaídas, escoba de bruja, trenes. Es increíble la cantidad de vehículos que tiene. No necesita pack de recursos, resource pack, no necesita. Es completamente libre de ese tipo de cosas. Está todo incluido en el plugin, no requiere dependencia. El plugin está una fucking pasada. Y vamos a spoilear un poco. Observen. Oh, hay un par de naves. Aquí hay unos aviones, unos autos, unas motocicletas. Allá atrás se ven los trenes, los helicópteros. Ahí también atrás. La verdad está una pasada. Todos los vehículos funcionan. Se le puede poner nafta, se le puede hacer daño, se los pueden reparar. Tiene detector de daño cuando choca el vehículo se va desgastando. Bueno, la verdad está increíble. Ya lo vamos a ver, lo vamos a ir testeando. Este video va a ser un poco extenso, pero va a valer la pena quedarse para ver todo lo que ofrece este plugin. Primero que nada, como siempre, nos vamos a dirigir aquí un momentito. Voy a poner esto aquí. Nos vamos a dirigir a la página del creador. El plugin se llama Vehicles, que son vehículos. Es un plugin que funciona desde la 1.9 hasta la 1.12. Funciona para toda esa versión de Minecraft. El plugin está constantemente actualizándose. También hay barcos. Bueno, aquí vamos a empezar a spoilearnos. Acá están los trenes. Hay barcos piratas, tipo balsas. Hay aviones. Hay tanques. Los tanques disparan. También tenemos submarinos. Tenemos nave estilo las de Star Wars. Tenemos shops donde se pueden comprar los diferentes vehículos. Hay un menú para cada vehículo. Es un plugin muy intuitivo. Es un plugin de pago, hay que decirlo. Vale alrededor de 7 euros. Pero a ver, si van a invertir en un plugin, ustedes ya saben que invertir en sus... Su servidor genera mayor atracción al público. Más jugadores que entran a su servidor. Y por ende, más jugadores que entran a la tienda. Y más ganancias para poder mantener el servidor, que es muy importante. ¿Ok? Ustedes tienen que pagar dedicados. Tienen que pagar BPS, hosting, dominio de la página web. Bueno, los administradores. El tiempo que invierten. Y tienen que lograr hacerlo rentable. Así que este es un excelente plugin para fomentar las donaciones de su servidor. Dicho esto, como verán acá tenemos un par de cosas. Acá habla del tema del fuel, que sería la nafta, el combustible que utilizaría el vehículo. Acá están los comandos. Si ustedes hacen clic aquí, se le va a abrir, hacen clic aquí, se le va a abrir un pastebin. Que es el lugar donde están todos los comandos. Aquí lo único que les falta es cuando ustedes copien un comando, es ponerle la barrita adelante. ¿Ok? Como verán, acá están todos los comandos que tenemos disponibles. Y esto es para abrir cada menú para comprar los ítems. Acá tenemos el menú de las bicicletas, de las motocicletas, las bike shop. ¿Qué otro más tenemos? Car shop, que es el menú de la tienda de vehículos. A ver, otro más que tenemos aquí. El train shop, el menú o la tienda donde se venden los diferentes tipos de trenes. Hay tres tipos de cada vehículo. Y ustedes contando la cantidad de vehículos que hay, tanques, aviones, trenes, motocicletas, paracaídas. Vayan sacando la cuenta, la cantidad de vehículos que tiene este plugin y que funcionan, que se mueven, que hacen todo. Tienen efectos de sonido. Bueno, la verdad, está increíble. Vamos a volver aquí un momentito a la página. Acá están los permisos que deben ustedes utilizar. De igual forma, se le va a abrir aquí un pastebin. Con todos los permisos que necesitan para ir agregándole a los usuarios o a los VIP. A medida que ustedes vayan viendo cuáles permisos necesitan. Acá están todos, absolutamente todos los permisos. Muy importante saber. También tiene una configuración de lenguaje. Si ustedes se dirigen a su servidor, carpeta plugins. Van a la carpeta vehicles. Como verán, tiene acá un config que lo pueden editar con notepad++. Y aquí hay un par de cosas que deben saber. Ok, yo voy a poner esto así. Y ahora sí, vamos a abrir aquí el mundo donde está habilitado. Acá pueden agregar diferentes mundos. Se ponen aquí, hacen control más D para copiar o simplemente copian la línea y la van pegando así. Y van agregando el nombre del mundo. Por ejemplo, si su mundo se llama lobby y quieren que solo funcione en el lobby, dejarían solo el lobby. Ok. En mi caso, yo voy a dejar ahí que funcione en lobby, en world. ¿Qué más? En mapa lobby. Vamos a agregar otro mundo más. Vacío. Y otro mundo más que se llama mapa base. Mapa base. Estos son mis mapas. Ok. Ustedes pondrán el nombre de su mapa donde quieren que funcione. Todos los mundos que no estén aquí incluidos no van a funcionar. Ok. Los vehículos. Después tenemos el health enable. Que es decir, la vida útil del vehículo. Ya les comenté al principio del video que los vehículos se pueden ir haciendo daño. Se pueden ir golpeando. Se pueden ir rompiendo. Entonces, este valor lo van a dejar en true si quieren que se vayan dañando. Y si no, lo pondrán en false para deshabilitar el daño de los vehículos. Luego, si los efectos del power, o sea, las vías del tren. Ustedes saben que hay vías del tren comunes y otras que son recargadas, que impulsan los carros. Los minicats. Bueno, en este caso van a impulsar los trenes si lo dejan en true. Luego, el fuel, que es el combustible. Si quieren que los vehículos sean infinitos y no se le gaste el combustible y no le tengan que recargar. Lo van a dejar en false. Si no lo dejan en true, yo les recomiendo dejarlo así como está. Y luego los materiales. Ok, fue el material. Aquí está uno de los materiales combustibles. La madera. Bueno, aquí están todos los combustibles. Estas son opciones para que ustedes vayan viendo con más profundidad. Como verán, son un montonazo de líneas. Aquí está cada menú de las tiendas. Que va diciendo qué objeto va a aparecer en la tienda. Ustedes lo pueden cambiar por otro bloque. Un bloque que les guste más. Y traducirlo al español en el caso que quieran. Y así de esa forma, acá están todos los vehículos. ¿Ven? Es increíble la cantidad. Son 928 líneas que pueden configurar ustedes para darles ese toque personal. Y por último, tenemos aquí el LAN config. Que ustedes lo pueden editar también con Notepad Plus Plus. Y traducirlo todo al español. Ok, voy a revisar que se esté grabando. Hola, hola, todo bien. Muy bien. Esto es lo que tienen que saber. Acá lo pueden traducir al plugin, al español o al idioma que ustedes quieran. O dejarlo por defecto en inglés. Ahora sí, ya tenemos esto. Y vamos a lo más importante. Vamos a ver los malditos vehículos cómo funcionan. Nos ponemos así. Y a ver, ¿a cuál le tenemos ganas primero? Pero, ojo, que tenemos un montón de vehículos aquí. Por ejemplo, me subo a este auto. Estoy arriba del auto y observen. Vamos a empezar a movernos. ¡Qué verga! He llenado de vehículos aquí. Por eso está... ¡Ojo! Se está prendiendo fuego porque estamos en llamas. Y como verán, si me bajo con el shift, ya el efecto va a parar. Va a parar de sonar el sonido, valga la redundancia. Y bueno, acá tenemos... A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos tanques. Los tanques se pueden disparar. Acá tenemos otro tipo de vehículos en otros colores. Ya vamos a ver el comando para abrir. Tenemos aviones. Tenemos aquí las naves de esta tipo Star Wars. Tenemos escobas de bruja. En la escoba de bruja podemos volar, por supuesto. ¡Ojo! Vamos a ver, vamos a esperar a que empiece a tomar vuelo. ¡No vamos, no vamos! ¡Vámonos! ¡Qué verga! Se me están bajando todos los FPS porque he puesto un millón de vehículos ahí. Como podrán observar, la escoba de bruja va tirando fuego. Entonces nos podemos ir volando. De igual forma, los aviones, los helicópteros, todo funciona. Y ¡Ojo! Los FPS, Dios mío. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Aterrizamos aquí en la escoba. Con el shift nos bajamos. Hay que dar la escobita. Vamos a ir MBTP World. Para sacarnos un poco el lag. Acá en este mundo vamos a ir probando. Ok. Justo de noche. Barra Time Set Mid Dive. Ahí estamos. Dame rule. Dailin. Falce. Eso es para que no cambie el día. Sea todo el tiempo de día. Y ahora sí vamos a ver los diferentes menús. Si nosotros ponemos, por ejemplo, barra Car Shop. Se nos va a abrir el menú de los diferentes autos. Como verán, tenemos uno negro, uno amarillo y uno magenta. Vamos a agarrar el amarillo. Nos lo va a entregar. Nos va a pedir una cantidad de dinero. Se pone en barra Eco Give el nombre del usuario. Max. Perdón, escribí mal. Eco Give Max Marce 28. Se pueden dar dinero. Y bueno, con ese dinero van a ir comprando los autos. Simplemente hacen clic derecho. Se va a colocar el auto. Y bueno, ya lo pueden ir manejando. Ustedes pueden hacer su propia ciudad. Como ustedes quieran. Para los diferentes vehículos. Como verán, el auto puede girar en varias direcciones. Y ahí va Max Marce mirando. ¡Oh! Y bueno, el auto va agarrando velocidad. Ya saben, se puede ir dañando. Tiene combustible. Tiene ese efecto de sonido también muy, pero muy chulo. Vamos a ver qué otra cosa más tenemos. Por ejemplo, si ponemos barra Helicopter Shop. Se lo va a abrir el menú de los helicópteros. Vamos a agarrar, por ejemplo, estos tres. Y vamos a poner uno aquí en el piso. ¿Ok? Acá tenemos un helicóptero. Si yo me meto. Empiezan a girar las hélices. ¡Ojo! Vamos a bajarle un poco el volumen aquí. ¡Y nos vamos! Vamos a ir subiendo. Como verán, el helicóptero tiene el ascenso en vertical. A diferencia del avión o de las escobas. Ya podemos empezar a girar. Y... ¡Nos vamos! Miren, esto es una pasada. No me van a decir que no. ¡Ojo! Como verán, el plugin está muy chulo. Vamos a ir a visitar esta aldea. ¡Ojo! Al piojo. Hola, aldeanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a ir visitando los diferentes lugares. Como verán, el plugin funciona muy bien. No se mueven los bloques. No sé cómo habrán hecho esto, la verdad. Pero está una fucking pasada. Y bueno, vamos a aterrizarlo por allá al avión. Así, tranquilitos nosotros. Vamos aquí. Simplemente dejamos de acelerar. Y el helicóptero va a aterrizar. ¿Ok? Ustedes pueden hacer su helipuerto en su servidor. Para que sea todo más chulo. Y con el shift nos bajamos. ¿Bien? Vamos a ver ahora un avión. Si nosotros ponemos barra planes shop. Se nos va a abrir el menú de los aviones. Vamos a seleccionar este, por ejemplo. ¡Ojo! Tenemos un avión acá tipo de guerra. Observen esos detalles. Tiene alas. Tiene las alas traseras. Las alas rompe viento. Clic derecho y nos subimos. Como verán, ya se ha encendido. El avión necesita un poco de terreno para despegar. Así que vamos a intentar viajar en línea recta. ¡Oh! Lo mejor posible. ¡Vámonos! Ahí estamos subiendo. Bueno, hay un pequeño choque. Pero vamos a poner la cámara así. Ya estamos volando en nuestro aeroplano. ¡Ojo! Que me va a explotar el Minecraft entre lo que estoy grabando, lo que estoy comentando. Estoy cargando el servidor. Todo se me está lagueando. Pero el plugin, como verán, funciona de maravilla. Entonces tenemos nuestro avión y nos podemos ir a visitar a un amigo que está lejos. Y le decimos, ya estoy llegando en el avión. Espérame en el aeropuerto. Y le caemos. Y bueno, si dejamos de acelerar, como verán, el avión ya empieza a perder altitud. Se va a ir bajando. Observen el churito que queda ahí sentado, él. Mirando hacia todas las direcciones. Y así se ve desde la cabina. Díganme si no está una pasada. La verdad, yo he quedado sorprendidísimo del plugin. Y miren que llevo más de cinco años subiendo plugin de Minecraft. Bueno, ahí lo hemos dejado al avión. Ha quedado justo sobre ese bloc. Parece que está flotando. Observen los detalles. La verdad, está una pasada. Vamos a cargar otro más. Por ejemplo, las motocicletas. Barra bike shop. Bien, ídolos. Ahí hice una pequeña transición. Ya he cargado. A ver dónde está. Aquí está la motocicleta. Justo ha llegado mi madre a contarme. Hoy estamos en elecciones aquí en Argentina. En las PASO, que se le llama. Son preelecciones. ¡Toma, a subir a la moto! Observen eso. ¡Vámonos! Bueno, vámonos. Ahí va acelerando la moto. Como verán, puede surcar... ¿Cómo se diría la palabra? Esquivar obstáculos. ¡Oh! ¡No! La metimos al agua. Bueno, cuando el vehículo entra al agua, ya es como en el GTA. Pierde el uso. O sea, ya no nos podemos subir. Ese vehículo está dañado porque ha caído en el agua. Le he cagado. Vamos a ponernos el GM1. Así nos vamos volando. Ha quedado ahí hundido. Lo he estropeado. Vamos a ver qué más tenemos. El tanque, por ejemplo. Barra, tank, shop. Vamos a ver el menú de tanques. Vamos a elegir este. Y lo ponemos ahí. ¡Atención! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Observen eso. Si imaginan ir a visitar a un amigo en el sur vivo y decirle... ¡Ya voy en mi tanque, amigo! ¡Espérame! ¡No! ¡Ah! ¡Ojo! Este se hundió, pero funciona. ¡Ojo! Bueno, nos bajamos. Dejamos de hacer la tontería. Justo viendo el agua me he acordado. También tenemos botes, piratas y submarinos. Y nosotros ponemos barra submarine. Submarine shop. Vamos a elegir este, por ejemplo. Nos colocamos aquí sobre el agua. ¿No verán? Vamos a bajar un momentito. Este es el submarino. A ver, vamos a buscar si hay un pedazo de agua un poco más profundo. Para ponerlo. El submarino, obviamente, se sumerge. Hace inmersión. Puede viajar a grandes profundidades. Acá tenemos... Bueno, no hay... Cuando uno busca océanos, no hay. ¿Ok? Ese es el dilema. Vamos a poner de nuevo el submarine shop. Vamos a elegir el amarillito ahora. Y lo ponemos aquí en el agua. Si nos subimos. Observen. Nos vamos. Podemos navegar abajo del agua. Sin que nos falte el oxígeno. Podemos explorar el océano tranquilamente. Está una pasada. Observen. Tiene sus hélices ahí atrás. Y ahí está la cabinita. ¡Oh! No podemos ir navegando. Podemos al fin explorar todas las grandes profundidades de Minecraft. Y, bueno, con el shift nos bajamos también. ¿Qué más tenemos para mostrar los barcos? Vamos a mostrar los trenes. Los trenes funcionan de la siguiente forma. Necesitan las vías del tren. Acá tenemos las vías comunes. Y estas son las vías recargadas. Como yo les decía anteriormente. Que estas impulsan y dan mayor velocidad al vehículo. Ok. Entonces vamos a hacer una pista tranquila. Nosotros así. Ojo. Ahí. Aquí. Así. Acá vamos a poner un impulsor. Y aquí también. Para darle velocidad al tren. En el config lo pueden activar o desactivar. A eso ya lo vimos. Y bueno. Vamos a poner Barbar Train. Shop. Como verán. Es muy intuitivo todo. Al apuntarnos nos dice los precios. Los precios lo pueden cambiar. Ustedes desde el config. Que ya vimos anteriormente. Y al igual que el ítem. Y el nombre de la tienda. Vamos a elegir este tren. Hay tres diferentes tipos de trenes. Lo colocamos ahí. Y. Nos vamos. Ojo. Como verán. Funciona en la vía del tren. Y ahí me va dando velocidad. Y no. No observen de rápido que se vuelve. Y aquí podemos cantar. Vamos de paseo. Pi. 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 Ojo. Toca la emoción que tengo. Toca también el. ¿Cómo se llama esto? La bocina. No se le dice bocina. Es como. Sí. Bueno. La corneta del tren. Suena como un tren real. La verdad. Está increíble. Observen la calidad de los detalles. Y bueno. Como esos vehículos. También tenemos el paracaídas. Nosotros ponemos Barra Parachute. Espacio Barra Parachute Shop. Podemos seleccionar un paracaídas. Y el paracaídas se activa de la siguiente forma. Vamos a hacer la misión suicida. Ok. Nos vamos a subir. Vamos hasta arriba. Lo más alto que podamos. Vamos a seguir subiendo. La verdad. Está increíble el plugin. Pónganme aquí en los comentarios. Si tienen alguna duda. O quieren saber algo al respecto. Déjenmelo aquí en los comentarios. Con gusto lo voy a responder. Yo leo todos sus comentarios. Bueno. Acá me parece una altura buena. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a poner en modo normal. En modo survival. Barra GM 0. Y ahora estamos cayendo. Pero si yo hago clic aquí. Oh. Se nos va a abrir el paracaídas. Observen. Vamos bajando ahí en el paracaídas. Entonces ya no nos vamos a afectar por el daño en caída. Este en el caso que se nos rompa el helicóptero. O el avión. Hay que llevar un paracaídas. O la escoba de bruja. Lo que sea. Hay que llevar un paracaídas por seguridad. Ok. Como verán. Vamos a ir planeando y bajando. Podemos ir a visitar a un amigo. Podemos subir a una montaña alta. Si no tenemos el avión. No lo hemos podido comprar. Subimos a una montaña alta. Y nos tiramos. Y ahí antes de caer. Lo activamos al paracaídas. Y entonces así vamos a poder desplazarnos. Ok. Vamos a visitar esta aldea. Vamos a decirle. Hola señores aldeanos. ¿Cómo andan? Vengo en mi paracaídas a visitarlo. Que verga. Ahí estamos cayendo. Aterrizamos en 3, 2, 1. A ver. Ese aterrizaje. Perfecto. Terminamos de caer. Y listo. Apretamos el shift. Y ya nos bajamos. Ok. Como verán. No se rompe ni nada el paracaídas. Si lo golpean. La verdad está muy chulo. No me van a decir que no está una pasada. Este plugin. Y sin lugar a dudas. Le va a dar ese toque único a su servidor. Que es lo que buscamos en este canal. Y lo va a hacer destacar de entre los demás. ¿De acuerdo? Y bueno ídolos. Hasta aquí el video de hoy. Este super video. Ya saben. Aquí tienen abajo el botón para suscribirse. Activar la campanita. Déjenme en los comentarios. Que otro plugin les gustaría ver. Con gusto se los voy a traer. Vamos a hacer la review como este. Muchas gracias a todos por su apoyo. Me están apoyando un montón. Y la verdad se siente. Por eso estoy tan activo. Y traigo estos plugins muy chulos. Ya saben. Aquí en la descripción. Tienen la página de Son Goda. Con excelentes plugins. También tienen el link para dirigirse a TVA Hosting. Y el código de 10% de descuento en cualquier servidor VPC. O Hosting de Minecraft. ¿Ok? Dicho esto. Nos vamos a despedir. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chau chau. Adiós. Y aquí vamos a poner así. Y aquí vamos a poner así. ¡Siri! ¡Ja, ja! Activamos así. Y nos vamos a despedir aquí. Porque no nos podemos ir sin... ¡Ah, sí estamos! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Así está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.